hola amigos bienvenido de nuevo a mi canal heronimo 677games los invito a que se suscriban dejan like comentario y confortan este vídeo bueno y vamos a relacionar a otro vídeo de bromas pesadas con los mismos personajes del vídeo anterior y vamos a que corra el vídeo en la calle, que pasa? vamos a hacer una broma todos estamos haciendo hacerlo, no solamente ella, pero todo es como hacer, estamos afluidos y se cae, la verdad es que yo voy a estar montando una silla y voy a hacer eso, luego ella se va y la idea es que yo PUM, me caí de segundo piso en gallo, pero de dos, de dos entonces, me caí de segundo piso y está mi cómica y esto va a ser un escándalo agarrola, así si yo sé que Gracias. Se van a hacer que se van a caer por la ventana, este que se va a hacer, que se va, que tiene una camiseta blanca que se va, va a simular que se va a caer por la ventana y los otros van a hacer un escándalo, vamos a ver. No se va a caer, no se va a caer. Esta es la casa de quien será, de muchacho, de canceta blanca o que? Porque es que, la señora esta ya, osea como que se trastearon o que? Una broma, que son mal con la señora, siempre le hacen las bromas a la señora, la mayoría de las bromas se hacen a la señora. Hay que andar hacia la guía para que la señora salga a mirar, a mirar al muchacho. Pobre señora como se le pondría el corazón a esta señora, a ver al lío de atirarse. La chanclera que le va a pegar, que se va a ganar, que esta tirada. Si yo fuera a los que estaban arriba en el segundo piso, le esperaba a esta señora. Ahora le pega a su paliza tambien a los que estan en el segundo piso. Corre, corre, corre. A este es de rojo, de la camiseta rojo el que mas llevo escobazo. Pegaron su buena palera. Si, la chancla, se va a ganar... Acheca, oisit! A ver, yo creo que si me fuera a caer, me acabo, yo hago tanto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo creer otra cosa, no puedo creer otra cosa. No puedo creer otra cosa, no puedo creer otra cosa. Es que me gusta. Qué me gusta. Puta, maca, maca, maca. Los golpes que le da la señora a los muchachos son simulados, es verdad. Ya le dejaba los palazos pintados. Se le pego uno. Se le pego. Se le pego. Se le pego. P***, maca. P***. 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 No se olviden suscribirse, activar la campanita, compartir el video y darle mucho amor Y comenten demasiado que estaré leyendo todos los comentarios Díganme en Instagram y de acá en las patitas que se nos va a aparecer como ustedes Bueno amigos yo les estoy por acá, si les gustó el like como les dije Y si se suscriben al canal, comparten mi video y dejen en comentarios que video quiero que suban Chao gracias Chao gracias